Al menos yo no encuentro una situación irregular en su diseño, muy interesante, la innovación. El problema empieza cuando empezamos a entrar a su análisis de estos libros. Estos libros, además de que venimos de una situación que debemos recordar post-pandemia, donde muchos de los alumnos tuvieron que enfrentar el rezago educativo, las situaciones socioemocionales, tanto de los maestros como de los docentes, y que en la obviedad, al realizar un cambio que no es el primer cambio que se ha dado en el Estado mexicano, sino que han sido continuos y que los maestros han tenido que adaptarse, estos libros llegan a México con la intención, obviamente, de hablar de diversos puntos. Los primeros, en el análisis concreto, hemos encontrado que todo se encuentra a medias. Es decir, no hay un contenido real que pudiera sustentar lo que se busca desde el tema de las asignaturas, hasta incluso, sobre todo, los conflictos sociales y la forma más práctica de explicar que claro que sirve para dividir al pueblo, es lo que está ocurriendo. Que varios padres y mi sociedad en general está debatiendo a nivel nacional estos libros que contienen, insistimos, situaciones que rayan en lo ilógico, en lo absurdo, y a veces, por no decirlo, en la ignorancia. Por ejemplo, solamente en el caso de estos...